Hola chicos y muy buenas Lightroom 5 la versión beta ha salido hace una o dos semanas y me la descargue Pero tenía muchas ganas de hacer el video pero no lo hice porque primero quería conocer un poquito cuáles son las novedades Que es lo nuevo realmente en vez de dar un paseo por todos los módulos y ver que todo es igual o diferente Pues simplemente quería encontrar cuáles son las diferencias y hacer un video no de una hora sino de 5 o 10 minutillos Y mostraros lo nuevo Y si que tenía algunas cositas nuevas bastante eficaces en ciertos momentos Se está desarrollando bastante bien Lightroom y me encanta Y aunque esta versión sea una beta lo primero que os tengo que decir es que suele tardar más de lo normal Simplemente ocupa más memoria RAM y es un poco más pesado el programa Pero supongo que esto lo van a arreglar con la versión final Bien vamos directamente a las novedades Estamos en el módulo de revelado Creo ¿verdad? Si, a revelar Y lo primero que vamos a ver es las nuevas funciones de la herramienta de eliminación de manchas Vamos a ver No se si os habéis fijado pero cuando hacéis una foto de este tipo Y creéis que esté todo enfocado Lo que hacéis es simplemente usar una distancia focal menor En este caso yo he utilizado 17 milímetros Y una apertura de, pues más cerrada En este caso un f18 Podría haber usado un f22 Pero he usado 18 Y a veces lo que pasa es que en el cielo Más que nada en el cielo Se notan como unas motas de polvo Bueno en realidad se ven unos puntitos Que no se notan mucho Pero cuando acercas más se ven Y se ven cada vez más Bueno es el polvo del sensor Justo antes de hacer estas fotos Había limpiado mi sensor Pero si que hay algo aquí Entonces quería mostraros como con esta herramienta Con la evolución de esta herramienta Las podemos encontrar Simplemente pinchamos en la herramienta Se nos abre como de toda la vida Para quitar algún grano O cualquier cosa Entonces aquí abajo tenemos visualizar Tintas planas Le damos Y lo podemos mover Parece como un rayos X o algo así Bueno prácticamente está Analizando El contraste Si lo ponemos al máximo Como podéis ver pues aquí Todo esto son nubes Pero lo que estamos buscando es algo raro En este caso Este puntito aquí Si desactivamos este tipo de vista Este punto no está O apenas se ve Yo si que lo veo en la pantalla Pero es muy difícil Identificarlo Y también hay otros No sé si podéis ver estos de aquí Si lo activamos Si que se pueden ver Aquí 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 Uno más Y este es el que más se nota Entonces Este modo nos ayuda muchísimo Para encontrar estos puntos Y quitarlos Bueno lo que voy a hacer es Opacidad de 100% Tamaño un poco más pequeño Y ya está O podemos coger de otro sitio Da igual Bien vamos a ver Ahora si Ahora lo vemos bien Y es una manera muy cómoda Para Arreglar este tipo de problemas Ahora vemos que en esta esquina Si que hay Unos cuantos puntitos Como este por ejemplo No sé si Se nota mucho menos Yo si que lo noto en mi pantalla Aquí Y aquí noto otro Y aquí también Exacto Se notan pero Con una vista normal Apenas se nota Y con Con este modo Nos ayuda muchísimo Porque Una de las mejores fotos De una de las mejores sesiones Que he hecho Me encantan Pero He usado flash En muchas de ellas Y He tenido que cerrar muchísimo El diafragma Para conseguir este efecto dramático Cuando el El cielo se ve bastante oscuro Y Lo que pasa es que Incluso subiendo las fotos En facebook En esta baja resolución Se notan muchísimo Estas Estos puntitos Bien Voy a echar un vistazo A ver si Si hay alguno más Bueno aquí tenemos uno más Lo voy a quitar Aunque esta foto No la quiero editar Ahora ni nada Simplemente Es para mostraros Como funciona Y Con esto Más o menos Los hemos quitado Bien Vamos a ver Otra cosa Con la misma herramienta Antes Como yo no uso photoshop Y supongo que muchos de vosotros tampoco Porque no lo conocen O Están acostumbrados a lightroom O lo que sea Imaginaros que queremos quitar esto de aquí Queremos quitarlo Y lo que Lo que hacemos es usar esta herramienta De que manera Pues Como que esto es un grano Hacemos un clic Y así Y hecho Y ya está Bueno Podría haberlo quitar un píriti mejor Pero da igual Ahora Esta herramienta Trae Unas funciones nuevas Por ejemplo Si Selecciono esto Y empiezo a seleccionar Todo esto Lo que quiero quitar Parece como un Rotulador Lo voy seleccionando Seleccionando Y suelto Y luego Lightroom Decide Cuál es Que zona Es mejor Para coger de ahí El color El relieve Todo esto Para ponerlo Aquí Bien En un principio Lightroom No es Esta función de Lightroom No es tan inteligente Como la que tenemos En Photoshop Eso lo tenemos que tener Muy claro No es tan inteligente Sin embargo Si que Si que suele encontrar Algo similar No va a ir No va a ir A A la persona O O la pared De ladrillos Para coger Una muestra Para ponerla aquí Y claro Podemos coger De otro sitio Y ponerlo Y esta es una manera Muy fácil De quitar Ciertas partes De la foto Como podéis ver Pues queda bastante bien Estaba aquí Y ahora no está Claro Puede costar Un poquito A veces Pero Es Un avance Interesante Un avance Interesante Voy a hacer Otra cosa Os voy a mostrar Otra cosa Si vamos Por aquí Vale Imaginaros Que quiero quitar Esto Hay una manera Más fácil Lo que pasa Es que esto Ahora mismo No se ve muy bien Vale Así se ve mejor Imaginaros Que quiero quitar Yo esto De aquí ¿Cómo lo hago? Lo que hago es Pinchar abajo A ver si era así Presionar la tecla Shift O mayúscula Y sin soltarla Pinchar En el otro extremo Si es una línea recta Y Lightroom Hace exactamente Lo mismo Busca Una pieza Que coincida Vamos a ver Si lo ha hecho bien Más o menos Aquí podemos ver La diferencia Algo no Coincide Por eso os dije Que no es tan Inteligente Como esperamos Pero yo creo Que jugando Un poquito Podemos encontrar Alguna parte Que coincida Un poquito Mejor Como esta Por ejemplo Algo mejor Bien Aún así se nota Bastante ¿Cómo podríamos Hacerlo mejor? Pues podríamos Hacerlo mejor Lo he borrado Si Podríamos hacerlo mejor Si trabajamos por partes Y quiero decir Pinchamos aquí Y vemos que aquí Ya hay una diferencia Por las nubes de atrás Y pinchamos Shift Le damos a dar Shift O mayúscula Y aquí Vale Y ahora Vemos que Lo ha adaptado Muchísimo mejor Le damos a OK O hecho Y vemos que Lo ha adaptado Mucho mejor Y ahora Lo que nos falta Es la parte de abajo Hacemos Exactamente lo mismo Y en este caso También ha escogido Otra parte Y ha quedado bien Aquí hay algo raro Que se ha producido Pero bueno Si queremos hacerlo Bien Lo podemos hacer bien De la misma manera Se pueden quitar Cosas Esto con Con la tecla Mayúscula Es para Cosas rectas Porque cuando es recto Le das Aquí está el principio Aquí está el final Todo esto Quítamelo Si no es algo recto Usamos la otra opción Que es Algo así Pero claro Si tenemos Una Una parte tan grande Que queremos Modificar Es mejor Hacerla Por partes O sea Poco a poco Solo quiero ver Si esto No No estaba De todo abajo Pero bueno Seguimos Con otra parte De esto Y Y si Totalmente Perfecto No va a quedar Pero podemos Rebajar un poquito La opacidad Para conseguir Una fusión Un pelín mejor Y podemos Seguir con el resto De las cosas Que no nos gustan Os lo digo otra vez Esto no es Photoshop Es Lightroom Está Están mejorándolo Pero la idea De Lightroom No es hacer Tantas modificaciones Aunque Si que Si que funciona bien Pero nunca Tan bien Como Photoshop Y os digo yo Que no uso Photoshop Porque no No me quiero No quiero perder Tanto tiempo Voy editando Yo quiero perder Muy poco tiempo Para hacer la foto Bien Y luego Editarla Y bueno No ha quedado perfecto Si acercamos Pues veremos que Hay alguna fusión Aquí un poco rara Y tal Pero en realidad De lejos Nadie se va a dar cuenta Pero nadie Y yo creo que Está Bastante bien Bien Estas son las funciones Las nuevas funciones De la herramienta De eliminación De manchas Y es Tal vez Lo que más Ha evolucionado A mi Me gusta Porque claro No quiero entrar En Photoshop No quiero editar Tanto No quiero No sé Profundizar Tanto Con cada retoque Pero esto creo que Me da Más o menos Una profundidad suficiente Como para Editar lo que quiero Sin pasarme Bien Ya que hemos visto Esta herramienta Vamos A A esta foto Bien Esta foto mola Está Está todo bien Y ahora Os voy a mostrar Por qué Por qué He seleccionado Esta foto Voy a quitar El aviso De altas luces Y bajas luces Bueno Vamos a ver Aquí tenemos Un edificio ¿No? Estoy utilizando Una distancia focal Otra vez De 17 milímetros 17 milímetros Ya sabéis Que esto Distorsiona Bastante Está claro Que Esta línea Debería ser recta Está por aquí También Pero no lo es No lo es Por el objetivo Y además Yo estoy Haciendo la foto Desde abajo Entonces Tenemos la nueva Función De De Corrección De lente Que es muy diferente Podemos ir a perfil Que es lo que teníamos Antes Lo arregla Bastante bien Porque detecta El objetivo Que estoy utilizando Tiene un perfil Guardado Para este objetivo Y bien Vale Pero vamos Aquí Activar Corrección De perfil Ha hecho Lo mismo Vale Quitar Aberración Cromática Así que lo veis ¿No? Vamos a ver Hasta que punto Lo arregla Bastante bien Lo verde No es Aberración Cromática Es pintura Del edificio Pero fijaros Aquí En esta parte Y en esta Lo morado Lo quita casi A la perfección Bien Manualmente Lo podría quitar Un poquito mejor Pero no pasa nada Y luego Le vamos a dar No El stringir El recorte Lo vamos a dejar Para que lo veáis Para que veáis Luego Para que sirve Y luego Le damos Por ejemplo Nivel Y automáticamente Está Nivelando Un poquito La foto Según En este caso Según esta línea Creo que está cogiendo Como referencia Bueno Lo desactivamos Vertical Wow ¿Os dais cuenta Como El edificio De repente Se ha puesto Todo vertical Todo recto Como que Como que no ha hecho La foto desde abajo Como que le ha hecho A la misma altura Del edificio Está bien ¿Verdad? Lo desactivamos Total Esto distorsiona Bastante la imagen Pero cambia mucho La perspectiva Y es interesante Pero si le damos A automática Lo que va a hacer Es todo Y está bien Pero para que era Lo de Restringir recorte Restringir recorte Es para el caso De Por ejemplo Le damos a vertical Y por el cambio De De perspectiva Aquí Está recortada La foto Tenemos dos opciones Una es Darle Restringir recorte Y lo corta Lightroom Y la otra opción Es Cortarlo Nosotros Si queremos Aprovechar algo más O lo que sea Bueno Lo que yo haría Con esta foto Es tal vez Un poco de esto Pero es que esto Está bastante exagerado Vemos que queda En automática Queda bien Queda muy bien Pero es que Muy No sé No lo veo realístico Tú cuando ves Un edificio Nunca lo verás así Es super plano Parece un Un dibujo Bueno Pues Es lo que hay Es lo que hay Pero es mucho mejor Que Es que aquí no tengo edificios Para mostraros Pero Está muy bien Cuando hacéis una foto De lejos Con un Con un gran angular A A A una ciudad Por ejemplo Si que Puede quedar Mucho mejor En este caso Si hubiera pillado Un poquito Del otro lado Del edificio Quedaría mucho mejor No quedaría Tan 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 plano Por ejemplo Algo como Como en este caso ¿No? Aunque esto Está bastante exagerado Y No creo que Podamos conseguir Algo muy muy bueno Lo Lo hago así Simplemente Para que se vea bien Lo que hacemos Vamos aquí A activar Corrección de lente Y a Fijaros Es por el objetivo La La distorsión esta Pero también Es porque Estamos abajo Y todo esto Esta Un poco raro Quita la aparición Cromática Vamos a ver Cuanto es Y donde esta Bueno en esta foto Hay poco Hay muy poco Pero lo vamos a activar Por si acaso Restringir recorte Automática Y a ver que pasa Pues si Bastante bien Pero como podéis ver Algo cambia De una forma Que No parece Tan real Es un poco raro Pero bueno Y esto Más todavía Bueno Lo importante Es saber Lo que estamos Haciendo Y no Exagerar Demasiado Porque en el momento En el que Exageremos Ya Lo que ha pasado Con el recorte En el momento En el que Exageremos Lo que pasa Es que La gente Se va a dar cuenta De que hay algo Raro Ahí Pero Es una Muy buena Herramienta Según Según Mi opinión Bueno Con algo Como esto Tal vez Puede funcionar Un pelín Mejor Corregemos El objetivo La versión Cromática Y le damos En automático Y queda Bastante bien Yo creo Que si Podemos Hacer algo Más estético Y algo Un poquito Mejor Bien Que más Tenemos En Lightroom 5 Tenemos Una nueva Herramienta Que se llama Filtro Radial En realidad Yo no sé No veo Demasiado Sentido De usar Esto Ya que Tenemos El pincel De ajuste Pero Os voy a mostrar Lo que hace Funciona Exactamente Como el pincel De ajuste Lo único Es que A ver Es un círculo Que estamos creando Una elipse O lo que queramos Y lo ponemos Donde nos da la gana Por ejemplo Aquí Y como veis Pues Tengo la exposición Bajada Y lo que hace Es aplicar Lo que estamos haciendo Aquí A todo lo que está Afuera Por ejemplo Puedo hacer Lo contrario Si quiero Que la foto Se vea bien Pero por ejemplo Que el cielo Se vea un poco Más dramático Y tal Y luego Lo bueno Es que luego Lo podemos Modificar Sabes No hace falta Borrarlo Y hacerlo de nuevo Lo podemos Modificar Tal cual está Y podemos Crear pues Algo bonito Algo interesante Pero Afecta Lo que está Por fuera Pero si le damos Al botón Invertir Mascara Ya afecta Solo lo que está Por dentro Y creo que está Bien Se puede utilizar Se pueden crear Tal vez Efectos Interesantes Yo que se No se No se me ocurre Ahora mismo En que caso Yo Lo usaría Sinceramente No lo se Hombre Tal vez Podría crear Una Un efecto De Quita Un efecto Por ejemplo Jugando con la Temperatura Pues como De una puesta De sol Imaginaros Que esto Es Un Un Paisaje Pues algo Si puedo Jugar un poquito Con Con los Colores Y Si le doy La tecla Alt Me parece Que era No Era otra tecla Había una tecla Que me permitía Copiar Esto Vale Es Control Alt Lo cogemos Y lo movemos Bien Entonces En este caso Lo que podría hacer Es No se Efectos Interesantes ¿No? Bueno Estoy exagerando Muchísimo Pero Quiero decir Que se pueden Crear Efectos Muy interesantes Y Si nos gusta La forma Pues podemos Usarla En En varios Sitios Y Modificamos El ajuste Un poquito Podemos Crear Efectos Interesantes Aunque yo Sinceramente No soy Muy de De usar Este tipo De efectos Pero bueno Digamos Que Que ha quedado Algo bonito ¿Verdad? Un Hemos simulado Una puesta De solo Algo así Pero con Con diferentes Colores Diferentes Luces Y claro Luego pinchando Aquí Podemos Volver Y corregir Cualquiera De estos Yo Este me parece Un poco Demasiado Por ejemplo Y Y así Queda mejor Bueno Podemos Crear Estos Efectos Esta es Esta nueva Herramienta Pero funciona Igual Los ajustes Son Los mismos Que en el Pincel De ajuste Yo Personalmente Preferiría Usar El pincel De ajuste Que Todos sabemos Como Como funciona Pero Por ejemplo Si Si quiero Crear Aquí Una cosa Así Algo Así Altas luces Contraste Saturación Pues si Puedo crear Un efecto De este tipo Por aquí Y Y no se Tal vez Me gusta Más El pincel De ajuste O tal vez No estoy Acostumbrado Con lo nuevo Pero quiero Decir que Yo creo Que con esto Lo puedo hacer Un pelín Más fácil No se Esto depende De cada uno Y bueno Pues ya tenemos Un cielo Muy interesante La verdad Pero Ya os digo Esto Esta muy bien Si Le podemos Encontrar Una Utilidad Una aplicación A ver Que más Pues yo creo Que En general Es eso No tiene Mucho Más Muchas más Cosas Nuevas Vamos a jugar Un poquito Más Vale Como podéis ver Ya se está poniendo Algo lento O sea Yo estoy moviendo El ratón Se está poniendo Lento Y se me ha llenado Toda la memoria RAM O sea Ahora mismo Lightroom Me está ocupando Por lo menos Dos gigas Me parece Procesos Bueno Está ocupando Bastante También Sí Lightroom Dos gigas Y medio Me está ocupando Ahora Y hemos editado Dos fotos Es una versión beta Espero que esto Cambie Con la versión Final Porque claro Yo dentro de poco Pienso ponerme En total 12 gigas De RAM En el portátil Ahora mismo Tengo 6 Pienso ponerme 12 Pero Vamos Que tampoco Puedo separar 6 gigas Solo para Lightroom No No es esta la cuestión No me parece Nada Lógico Pero supongo Que es porque Es una versión beta Y todavía Tienen que trabajar En ello Bien Ahora mismo Ya está Ya funciona Bastante lento O sea Yo estoy moviendo El ratón Y le cuesta Muchísimo Probablemente Es porque Cuando usas Una herramienta Como esta Se está llenando Más la memoria RAM Y Y se nota Luego se pone Más lento Ahora Eres activado La herramienta Y el ratón Me va Bien Que más Tiene Tiene algo Nuevo En Libros Borrar Composición Bien Me ha gustado Porque Han añadido Algo Nuevo Por ejemplo Tenemos más control Sobre el libro Yo sé que Tal vez no mucha gente Usaría los libros Blurp Pero me gustan Y los precios Son buenos Me gusta la calidad Que se consigue No es lo mejor Esto está claro Pero por Un bajo Precio Me gusta Y tenemos un poquito Más de Opciones Aquí Por ejemplo En tipo de papel Creo que teníamos Algo menos En la otra Versión Y en portada Pues Creo que no teníamos Esta funda Para el polvo De la tapa De tapa dura Creo que esto No lo teníamos Antes Que más Bueno Se pueden hacer Más Más cositas Aquí Hay algunas novedades Digamos que yo quiero hacer Un Un book Así Hay algunas cosas Nuevas Pero pequeñitas No es algo Muy significativo En En los libros Ahora mismo Pero los precios Me parecen muy buenos Y dentro de poco Me voy a hacer Un portafolio Físico Utilizando Los servicios De Blurp Y Porque me gusta Me gusta la calidad Que se consigue Bien Ahora mismo No me acuerdo De De nada más Que hayan cambiado Aquí tenemos Colecciones Rápidas Un control Más rápido De las colecciones Pero Algo relevante No me acuerdo De De algo más Ah Muy importante Buf Como se me puede olvidar Esto Es súper importante Vale Todos los que veis Mis vídeos O 99% Estáis disparando Igual que yo En formato RAW Bien Que pasa Si te quieres ir de viaje Y Quieres llevarte Por ejemplo 2000 fotos De la última boda Que has hecho O del mismo Yo que se De algún sitio Te quieres llevar Las fotos Para editarlas En Lightroom Pero es que No te caben tantas fotos En el disco duro Bien Tu metes las fotos En el disco duro Externo Y las abres En Lightroom Y dices Por ejemplo Esta foto La quiero editar Más tarde Le das a fotografía Original Y le das Bueno aquí sale En inglés No sé por qué Pero prácticamente Lo que hace es Construir Un preview O una Vista Inteligente De esta fotografía Y Le damos al botón Simplemente Y lo que hace Es prácticamente Una copia De esta foto Pero Una previsualización Inteligente Pero que ocupa Muy poco espacio ¿De acuerdo? ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Por qué vamos a copiar? ¿Por qué vamos a hacer Una copia pequeña De la foto original Para editarla? No tiene sentido Yo quiero editar La foto original ¿No? Vale Le damos a este botón Desconectamos El disco duro externo La foto original Se queda en el disco duro externo Y esto Ya Donde pone Original Más Eh Previsualización Inteligente Mantenemos el ratón Y pone Esta fotografía Puede seguir Editándose Aunque esté Fuera de línea Lo que significa Que tú desconectas El disco duro externo Donde está la fotografía original Y esta foto Se te queda aquí En Lightroom Y tú puedes Seguir editándola Y simplemente Cuando quieres exportarla En JPG Tú puedes editar Todas las fotos Que quieras De esta manera Luego Llegas a casa Conectas el disco duro externo Y le das a exportar Y va a aplicar Todos estos ajustes Sobre la fotografía Original Sobre el archivo RAW Original Y ganarás Tiempo Ahorrarás espacio Y Va a ser más fácil Además Lightroom Va a funcionar mejor Si no está trabajando Con la fotografía Original Porque pesa Mucho Bien Es muy 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 útil Para mí O sea Yo sí que tengo Todas mis fotos En disco duro Externo Discos duros externos Porque tengo varios Entonces Yo abro Ahora El problema que tenía yo Es que quería tener Todas mis fotos En una buena colección De Lightroom Y poder acceder A cualquiera de ellas Pero claro No puedo tener 500 GB Por ejemplo Solo de fotos En el ordenador No tiene sentido Además si las pierdo Que hago Y si no las pierdo Que tengo dos copias Pues no tiene sentido Entonces De esta manera Yo puedo tener Solo unas previsualizaciones Inteligentes De mis fotos Las puedo ver Las puedo mover Las puedo editar Y no me ocupan Tanto espacio Y las puedo tener Todas en mi ordenador Esto es algo Que mola Y algo que voy a hacer Dentro de poco Prácticamente Porque Creo que es Muy buena opción Y muy buena Idea de Hacerlo Simplemente Tengo que Encontrar la manera De activar Esta función Que estoy seguro Que se podrá hacer En biblioteca Estoy seguro De que Hay manera De aplicarlo A todas las fotos A la vez O sea Da igual Si son 20 O 50 mil fotos Que seguramente Tengo más de 50 mil fotos En el disco duro externo Aplicarlo Sobre todas Y tener todas Las fotos En unas Previsualizaciones Inteligentes Como esta Bueno No me acuerdo Ya de más De más Cosas Que se puedan Hacer Con este Lightroom Os enseño Simplemente Un poco La diferencia Que se produce Seguramente En la versión Final Habrá Algo más Nuevo Habrá Pero Y funcionará Mejor En general El programa Pero Vamos a esperar Y vamos a ver Lo que Lo que hacen La verdad es que me gusta Y para aquellos Que se estén Preguntando Esta versión Se puede Descargar Gratuitamente Del sitio web Oficial De adobe Y aparte de esto Si lo instalas No te Subescribe La versión Anterior De lightroom O sea Yo tengo Lightroom 4.4 De 64 bits Y aquí está El lightroom 5 De 64 bits Puedo tener Los dos De hecho Yo iba a abrir Los dos a la vez Para mostrar Estas diferencias Pero no quería hacerlo Simplemente por cuestiones De memoria Porque también estoy Grabando este video Y tal Bueno Espero que os haya gustado El video chicos Si veis que es útil Pues agradecería muchísimo Si podéis compartirlo En las redes sociales O donde más os mováis Y espero vuestros comentarios Si tenéis alguna preguntita Yo estaría encantado De contestaros La podéis hacer Debajo del video Y también Os voy a dejar El enlace Para descargar Esta versión De lightroom El enlace A veces cambia Y puede que no funcione Así que Lo más seguro Es ir a la página De adobe Y buscarlo Es simplemente Escribir Lightroom 5 Y os va a salir La noticia De que Está puesto Vamos Que lo están distribuyendo Ahora mismo gratis Para que lo pruebe la gente La versión beta Y Lo podéis descargar Vale Pues esto ha sido Para hoy chicos Muchísimas gracias Por vuestra atención Sinceramente Espero ser Espero que haya sido útil Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chao Chao